Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 1 Grupo F de la Copa Libertadores 2022, Fortaleza se enfrentará a Colo-Colo. El equipo local viene de ganar la Copa Dono de este tras derrotar 1-0 frente a Sport Recife. Mientras que la visita viene de golear 4-0 ante Unión La Calera. Este partido está programado para el día jueves 7 de abril a las 6 de la tarde hora de Chile y 7 de la noche hora de Brasil. Selección colombiana va por el técnico argentino Ramón Díaz. Según el periodista Hernán Castillo, la selección colombiana de fútbol estaría en conversaciones con el actual estratega de Lali-Lal. Con la intención de que este cambie de aires y pueda volver al continente sudamericano para tomar el liderazgo de Colombia con miras al siguiente proceso mundialista. Esta podría ser su segunda experiencia al mando de una selección ya que tuvo una primera etapa cuando dirigió a Paraguay entre los años 2014 y 2016. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.